Increíble, pero cierto, después de mucho tiempo, Francisco Rivera, Frank, vuelve al ataque, increíble, te lo cuento, lo vemos, ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más a este que es tu canal, el canal global del Mundo del Corazón, el canal de todas las noticias del Mundo del Corazón, aquí estás, bienvenidos. Es increíble, pero es cierto, Francisco Rivera, Frank, vuelve al ataque contra Isabel Pantoja, para mí, fuera de lugar, fuera de lugar, este ataque, ahora, un 14 de diciembre, lo estoy diciendo, será mañana, viernes, en el programa de viernes, día 15 de diciembre, otra vez vuelve al ataque contra Isabel Pantoja, y recordando a su madre, Carmina Ordoñe, a mí me da vergüenza ajena, pero antes de hablar de esto, no puede ser, que todavía tú no estás suscrito a este canal, ¿y a qué estás esperando? Este es el canal donde te vas a enterar de todo lo que pasa en el Mundo del Corazón, recuerda, importante, suscríbete, es gratuito, en la pestañita de suscribirte, le das, seguidamente, le das al like, para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo, y vas a tardar después, un segundo más, en darle a la campanita, sí, y así la plataforma YouTube te avisa cada vez que subamos un vídeo, cada vez, sí, que hagamos un directo, y ahora sí vamos a entrar, porque de verdad, yo no salgo de mi asombro, con el anuncio de esta mañana, del programa de viernes, el nuevo programa de Santiago Costa, en Telecinco, mañana, Francisco Rivera, Rivera, vuelve otra vez al ataque, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos, Don Francisco Rivera? ¿Te gusta la televisión? ¿No te gusta? ¿No hablas de tu vida privada? ¿O si hablas? ¿En qué quedamos? De verdad, hay cosas que yo nunca entenderé, Frank, hay cosas que yo nunca entenderé, si tú estás, día sí, día también, diciendo que hay que ver tu hermano Julián Contrera, que hay que ver tu otro hermano Kiko Rivera, que si la tele, que si las declaraciones, ¿y tú qué estás haciendo? Si es que el único que se libra aquí es Cayetano, ¿es el único que se libra? ¿Es el único que no se sienta en un plató de televisión? Es increíble, es increíble, de verdad, que después de tantísimos años, otra vez, saque a la palestra, y aparte hay un vídeo, el vídeo del cebo del programa, es de vergüenza, riéndose del día que detuvieron a Isabel Pantoja. Para mí, fuera de lugar, pero absolutamente fuera de lugar. Podemos recordar tantos y tantos y tantos y tantas declaraciones de Francisco Rivera en contra de la televisión que habla de la vida personal de uno y de otro, y ahora se sienta en el plató de viernes para poner otra vez, como un trapo, a Isabel Pantoja. A mí me da, de verdad, en este momento, me da mucha pena ya Isabel Pantoja. Será lo que sea, habrá hecho muchísimas cosas mal, pero aprovechar, aprovecharte, Francisco Rivera, del momento más delicado de Isabel Pantoja, para sentarte en un plató. Cuidado, cuidado, ganar dinero, a costa de meterte con ella y otra vez sacar los trapos sucios de Isabel Pantoja con tu madre, con Carmina Ordoña. Hombre, de verdad, hay cosas que yo no podré entender nunca en la vida, en este mundo del corazón. Mirar que llevo años, mirar que ya muchas veces digo, bueno, yo ya estoy curado de espanto y ya no me va a sorprender nada. Pues me sigue sorprendiendo cada día, cada día me sigue sorprendiendo estas actitudes de estos personajes que de verdad nunca quieren saber nada de la prensa del corazón, pero son los primeros que participan en el... a ver cómo lo digo, para que no suene tan mal, porque tenía en la cabeza una manera de decirlo, pero no me gusta, porque me parece demasiado fuerte. Sí, pero en este paredón público, otra vez sacar a Isabel Pantoja a estas alturas, después de todo lo que ha llovido, después de esas imágenes que yo todavía me acuerdo de Cayetano, Kiko Rivera y Fran Rivera en el coche, cuando fueron a ver a su tío, el hermano de Paquirri que estaba ya a punto de fallecer, esas amistades, esos abrazos, esas tal, cuando después todo era, y así se ha visto, era todo falso. Aquí no hay amistad, aquí no hay nada, aquí lo único que hay es una vendetta que una y otra vez, que es verdad que Isabel Pantoja ha cometido muchísimos fallos. Isabel Pantoja sobre todo ha cometido el fallo de no devolverte, de no devolverle a Fran Rivera los bártulos de toreo de Paquirri, de Paquirri, perdón. Es verdad que eso es un fallo garrafal de Isabel Pantoja, porque ¿para qué lo quiere Isabel Pantoja? Oye, pues dáselo al hijo o a los hijos que son toreros, que van a apreciar esos artículos de cuando él toreaba, el padre de Frank y el padre de Cayetano. Pero quitando eso, Frank, es que tampoco te estás mereciendo nada. Es decir, aprovechas cualquier momento, aprovechas que tus amigos, entre comillas, tienen ahora un programa de televisión que se llama De Viernes y automáticamente, rápidamente, vas directo y te sientas en la silla. Pero ¿en qué quedamos, Frank Rivera? ¿Tú eres partícipe de esta prensa del corazón o no eres partícipe? Porque me sorprende cada declaración que das. Me sorprende muchísimo. De buenas a primeras, un día te levantas y dices que no quieres saber nada de la prensa del corazón. Que hay que ver, que somos carroñeros, que nos metemos en la vida privada de uno y de otro. Y de buenas a primeras, trescientas, en un programa, en Prime Time, para poner verde, a la que fue mujer de tu padre y a recordar a tu madre después de tantos años. Dejemos ya tranquilas las cosas, Frank. Tú tienes tu vida, tienes tu familia, tienes tus hijos. Deja ya vivir. Deja ya vivir. Que sí, que es verdad que Isabel Pantoja no te ha dado los partos. Lo vale muy bien. Ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Que hay que rentabilizar eso hasta el último segundo. De verdad, a mí me parece muy fuera de todo, muy fuera de todo. No es el momento esperar que esté Isabel Pantoja en este momento tan delicado que no lo está pasando nada bien para sentarte en un plato de televisión y poner verde a Isabel Pantoja y reírte de esa manera como se ha reído en la promo del programa. Sí, sí, es que se ha reído el karma, dice. El día de la detención de Isabel Pantoja fue el cumpleaños de mi madre. El karma. Hombre, y riéndose. Me parece, me parece muy fuera de lugar. Don Francisco Rivera. No sé qué os parece a todos vosotros, pero quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios y recordar, recordaros, que nosotros seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.